Música Vamos a hacer un primer conteo Que lo más probable es que por la hora que llegamos Un poco tarde así que No va a arrojar una cuenta muy real De la cantidad de aves que hay Por eso los conteos se hacen temprano en la mañana O al atardecer cuando vienen volviendo las aves Pero igual vamos a aprovechar de ver algunos polluelos Que dejamos el mes pasado Y ver la condición en la que están No hay nomás Ver la condición en la que están Vamos a ir a hacer un recorrido A ver que encontramos Las famosas fardelas Más conocidas como cacapa Se quedan ahí En estos lugares así Escondidos Aquí han ido en realidad tres tipos de fardelas Y dos de esas fardelas se parecen mucho Entonces De repente en vuelo es difícil captarlas Es más Incluso cuando están anillando A ciertas horas del día Por la coloración que tienen También es bien complicado Darse cuenta de cuál de las dos es Son muy similares en tamaño En forma Se diferencian en cosas muy pequeñas Piquero blanco En Rapa Nui se le dice Se llama quena El más grande de los piqueros que hay La robustez y la dureza del pico Tiene más que ver con el tipo de pesca O de captura que hacen Que con el tema de defenderse de otras aves Tiene que ver más que nada Por el sistema que tienen ellos de cacería Que se sumergen desde bastante altura Capturan la presa La presionan Y luego salen con ella hacia arriba Los polleros cuando nacen Son blancos completos Después en el estado juvenil Toda la parte del dorso Las alas se tornan de color Medio apizarrado Negro como ese que está ahí Se turnan para cuidar los huevos En general la ave es bastante común Que los machos y ablas Compartan la niñificación Pero está como todo súper coordinado Llegó uno El otro se paró Se fue a volar Y el otro se posó solo los huevos En este tiempo Hay pocas aves Es el periodo bajo de niñificación Por eso que la densidad de aves son pocas Ya viste que las contamos todas desde arriba Ahora el periodo fuerte Es desde diciembre a marzo Más o menos El objetivo final de estos viajes a los motos Es principalmente Es el censo de aves Ver la cantidad de aves que hay Si se están reproduciendo bien La cantidad de huevos que están poniendo Y la cantidad de polluelos Que están sacando al mismo tiempo Pero también El objetivo Es patrullar en el sector Es ver que no haya presencia humana Este islote es muy importante Es el único islote En el que tenemos reproducción De fauna De aves marinas Por lo mismo Fue nombrado hace mucho tiempo Santuario de la naturaleza ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no debiera venir para acá No debiera venir a interrumpir El proceso de niñificación de las aves Bueno, visitamos Dos de las cadenas Que están presentes acá también Que son muy importantes Por los petroglifos Que están al interior de ellas Visitamos una que representa Según la leyenda La cara De un antiguo matatoa En la cual también hay restos humanos Y la otra caverna Aparecía la imagen De un rostro también Una máscara Y aparte en la entrada Aparecía la imagen De Makemake Y conformado por un comari también Que eso tenía relación Con la festividad Y el ritual del hombre pájaro Que se realizaban acá ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que las aves vuelvan nuevamente Vuelvan, se reproduzcan Y hacer de esto Un verdadero santuario De la naturaleza Esto en el pasado Fue muy importante Para la cultura Rapa Nui Siempre se habló De la competencia El Tangatamanu Pero resulta que el ave Del cual venían a buscar el huevo Ya ni siquiera Estaba viniendo al moto Y eso es precisamente Por demasiada presencia humana Ahora Nosotros si bien Venimos un ave al mes Prácticamente no interferimos En la vida de las aves Tratamos de fotografiarlo Desde lejos No pasar por la zona De nidificación Que tienen ellos Y no molestarlos Cuando están en los nidos Tratamos de fotografiarlo